¿Qué ocurre? ¿Nervios? Vale Venga, ponte, si quieres siéntate Vamos a intentar calmarnos un poquito Vale Que quizá ya sabes que estas cosas En unos minutos Van pasando Y van calmándose Así que Puedes sentarte para Estar un poquito más Igual te ayude un poquito más A calmarte antes O tumbado o tumbada Pero ¿Quieres contarme qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo Ha habido algo que haya desencadenado Esos nervios? A veces parece que no hay ningún motivo Porque suele llegar como muy de repente La sensación Estás tranquilamente Y de repente Empiezas a sentir cosas un poco extrañas Pero Puedes hacer un poco de memoria Y pensar que ha ido ¿Qué has hecho hoy? O estos días que algo mejor Te hayan podido provocar un poquito de estrés A veces No es que haya sido algo súper Pero Como que Van pasando Cositas 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 Y ya El cuerpo Acaba diciendo Necesito relajarme Y entonces Es como que Aparecen Ciertas sensaciones Sí Así como En el propio cuerpo ¿Verdad? Que Parece que Que Dices ¿Pero qué es esto? Pues A veces Los nervios Mismos Son Son fuertes Y son capaces De hacernos sentir Cosas extrañas Bueno Extrañas no Pero Que nos resultan Un poco Bueno Creo que ya me entiendes Cosas tipo Unas palpitaciones Rápidas Calor O frío Una sensación Como de La cabeza Así como Digamos Que es como Si estuvieses En una película Un poco así Quizá Pero Ya te digo Que Estas sensaciones De ansiedad Que Van a ir Calmándose Poco a poco Poco a poco Y sabes A mi me ayuda Hablar Parece Hay veces que Igual Tengo como Hasta Una sensación De que No sé Ni qué decir Como que Me quedo Medio en blanco Como que Me quedo Un poco así Entonces A veces me gusta Escuchar Hablar a otras personas O Bueno Entonces Como No sé Que es lo que A ti Que es lo que a ti Más Te sirve Pero Vamos a darnos Ese tiempo De Vamos A intentar Que Estos minutos Que suele Ser un poco Pasen Poquito a poco Vale Entonces También una cosa Que suele Bueno He dicho que me gusta Oír hablar Pero voy como por O sea Es como que voy Como por momentos Entonces Si te apetece Más Estar Callado O callada O en silencio Puedes Pues También También puede ser Así que Creo que Podemos empezar Con Precisamente Parar un poco Esta Con Bajar Un poquito El ritmo Como digo A lo mejor Has Estado Con Unos pocos De Nervios Estos días O lo que sea Entonces Vamos A permitirnos Sentir Esos nervios Que Aunque Parezca Que no Yo creo que Ayuda Al hecho De Vale Esto que tengo Son nervios Y Sentirlos Entonces Una manera Puede ser Escucharte Como Que estás notando Aunque parezca Contradictorio Porque no quieres sentir Eso que estás sintiendo Pero Creo que a veces El escuchar Y decir Vale Estoy notando esto Y no Decirte a ti mismo No quiero No quiero No quiero No 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 Simplemente He decir Vale Estoy notando esto Para que Tú mismo Seas como Consciente ¿Sabes? Es como Parece un poco raro Pero Creo que funciona El hecho de Pararte Y Estar Intentando Visualizar Y Calmándote En el fondo Diciéndote cosas Como que Son nervios No sé si es La primera vez O no Que te pasa Y Muchas veces Aunque no sea la primera vez Se siente como Si fuese la primera vez Pero hay que recordar Hay que recordarnos Que Que es temporal Es temporal Entonces Puedes apagar la luz Si te molesta Cerrar los ojos A veces cerrar los ojos También ayuda Y Yo muchas veces Incluso Como que Tiemblo O Lloro Me muevo Me pongo a andar Pero Es ciertamente Con Como con Conciencia De decir Esto tiene que salir Estos nervios Tienen que salir Entonces Yo a veces Me muevo Porque O me O me quedo Sentada Lo que Lo que a veces Sientan O que es más Para que Sepa como Fluir Con esas Esas sensaciones Desagradables Así que No sé Que es lo que Te vendría mejor Pero puedes probar A dar unos pasitos Levantarte Estirarte Mover el cuerpo A veces También tenemos Tanta tensión Que Mover el cuerpo Estirarte Un poquito Estirar un poquito Cuello Hombros Ya digo Moverse un poquito A veces Como que Verás como Poco a poco Poco a poco Va Pasando Cada vez Las sensaciones Van a ser Un poquito Menos Vas a ir Como notando Como Un poquito Menos Fuertes ¿Sabes? Así que Respira Despacio 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 ya te digo, puedes cerrar tus ojos a lo mejor eso también te ayuda a no pensar tan rápido es como que cerrar los ojos es un poco parando entonces puedes cerrar tus ojos cerrar tus ojos ya sé que estas sensaciones asustan bastante asustan bastante básicamente por eso estoy haciendo este vídeo porque cuando a mí me ha pasado es como una sensación de que no sabes qué hacer entonces para que esas sensaciones las pases quizá con una compañía eso a veces también una compañía que te entienda no sé, no sé si te entendería al cien por cien sabes, no lo sé pero desde lo que es mi experiencia creo que podría entender lo que es el tema de una crisis de ansiedad un ataque de pánico y estas cosas que a veces lo que digo que se hace más pesado si no sabes qué hacer y yo hay veces que no sé qué hacer pero por eso porque cuando no sé qué hacer casi que recurres a lo que sea de llamar a alguien ver un vídeo no lo sé, moverte lo que digo entretenerte con algo, ¿no? entonces... he querido hacer este vídeo básicamente para eso por si te ayuda que... ojalá ojalá que sí y... cuando te empieces a sentir más tranquilo, más tranquila ojalá que a veces te necesita un poquito más de tiempo estas cosas no siempre es igual o sea puede ser parecido o no y seguramente vayas mucho mejor con estas cosas porque se aprende estas cosas parece que no te... pero te enseñan, te enseñan mucho de... sobre ti entonces aunque se les tenga a veces este miedo por sentir estas cosas en el fondo no deja de ser una... una pequeña... un pequeño mensaje que te está diciendo tu cuerpo de que... de que... quizá hay que... tomarse las cosas con calma con un poco más de calma y me lo digo también a mí misma porque... es difícil cuando quieres tenerlo todo bajo control cuando quieres que todo salga de una manera o las cosas no será... parece que tiene que ser todo de una manera y ya y ciertamente no tiene por qué aunque... te entiendo si es así como piensas de que todo tiene que ser te entiendo pero a veces sorprende las cosas que uno no controla las cosas que uno no está... pues eso controlando y suceden y... sorprenden porque a veces tenemos una idea de lo que pensamos que va a pasar y luego la realidad no tiene nada que ver y... también pasa muchas veces con... no sé... podría aplicarse a muchísimas cosas a muchísimas cosas de que tú quieres que salgan de una manera y si no salen de esa forma la cabeza no para de pensarlo y a veces... quieras que no eso está en tu cabeza está... creando como esos nervios aunque estén en segundo plano yo creo que aún y todo el cuerpo como que... también lo siente son cosas que a lo mejor aunque no las estés pensando como se dice de una manera super activamente pero están ahí y un día y otro día y así hasta que ya básicamente llega un punto yo creo que el cuerpo dice necesito descansar necesito un poco de descanso mental también el propio cuerpo creo que pide descanso mental muchas veces y... quizá hay ocasiones de las que no sabemos ni cómo darse ese descanso y creo que es cuando el cuerpo pues actúa de esta forma que dice si no me das tu descanso me lo busco yo y ahora que hay un ratito que estás tranquilo dejo sacar todos estos nervios de estas formas corporales o así como con sensaciones entonces sí que sí que asustan pero lo que digo son pasajeras y son señales de que el cuerpo está intentando calmarse lo hace de una manera muy... que parece que... ¿quién te ha enseñado a hacerlo de esa forma? ¿no? porque yo no pero... el cuerpo... pero básicamente creo que hay que escuchar y que estas... estos momentos es como una manera que te está pidiendo un descanso yo creo las sensaciones estas y... no sé no sé qué son esas cosas que muchas veces te estresan no sé con qué cosas te agobias o... te crean como esa sensación de... ¿sabes? es como... no sé expresarlo con... con palabras pero... pero a veces como que hay que soltar eso eso que sientas que te está haciendo sentir prieto es que no sé tenso o tensa ¿crees que hay alguna manera de que pudieras rebajar un poquito esa tensión? o sea ¿crees que hay algo en tu mano? ¿crees que hay algo que tú puedas hacer para que eso que quizá estás controlando estás intentando ser el mejor ser la mejor estás intentando que no suceda X cosa estás... ¿crees que hay alguna forma de que puedas fluir un poco más calmada o calmado con un poco menos de miedo? pregunto porque hay muchas circunstancias entonces ¿crees? 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 que y también está bien tener cierto... bueno saber que a veces estas cosas Y estas cosas como son un proceso es desesperante muchas veces porque cuando uno ve como unos resultados de que parece que estás mucho mejor, ¿verdad? Y de repente un día lo tienes muy duro, parece que no has conseguido nada, pero no es así porque seguro que algo has aprendido, aunque vayas muy despacito, hay que tener paciencia con uno mismo y bueno, normal, quiero decir no digo que no sea, o sea no digo que no te frustres Porque a veces es incontrolable esa sensación de decir, oye, es que tal, entonces entiendo, entiendo la frustración que aparece en esos momentos Pero después de esa frustración creo que también hay que saber cuando ya esté un poco más calmada la cosa, saber y decirte, bueno, esto es así pero voy a tratar de mejorar, voy a tratar de seguir Porque sí, porque quiero estar mejor, ¿no? Entonces si no me, si no lo intento, si no sigo con ello, si no, si creo que no tengo nada que hacer Hay días que podrías pensar de esa forma y es que lo entiendo completamente porque sí que es una sensación que te, ufff Y dices, pero que hago mal, que estoy haciendo mal, pero no, es que estas cosas van así, no van así, yo creo que van así Entonces tener esa paciencia contigo, sobre todo en los momentos en los que son difíciles, esa frase, ¿no? Las buenas y las buenas y las malas contigo misma o contigo mismo también debería, debería ser así, ¿no? Yo hay veces incluso que me intento abrazar cuando, cuando algo no ha salido como esperaba Me abrazo porque digo, bueno, la próxima vez quizá lo intento, lo vuelvo a intentar Después de esta frustración, después de esta sensación de sentir esa impotencia Pues trato de cargar la energía y volver a intentarlo Y poco a poco, yo creo que esto puede ayudar La constancia con la paciencia Pero ya digo, no es fácil, no es tan fácil como decir, sí, todos los días, a tope, no sé qué Porque hay días que son más difíciles, hay días de los que vas a estar más triste, más cansado, más cansada Pero aún con eso, aún con esas, hay que, hay que intentarlo Hay que, hay que intentarlo, es una palabra que, hay que hacerlo Pero, si no puedes hacerlo, a lo que me refiero es que si no sale la primera Otra vez Con estas cosas de la mente, hay que tener mucha paciencia Y mucha constancia, ya digo Porque igual que no ha venido de repente Estas, estas sensaciones no han venido de repente Es probable que tampoco se vean de repente Entonces, hay que saber eso, creo Pero bueno Poco a poco Poco a poco Poco a poco Este vídeo creo que va a estar un poquito largo Pero yo creo que ya te vas encontrando un poquito mejor ¿O no? ¿Qué me dices? Yo creo que sí Que es un abrazo también Poco a poco con estas cosas Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Escuché, no me acuerdo en dónde, ponerse objetivos de cualquier mansión en no sé dónde, que también puedes, pero me refiero a objetivos poquito a poco, de un día al otro, cosas así que puedas hacer, que te hagan sentir que has logrado algo. Tipo, pues mañana voy a dibujar 10 minutos, que me gusta mucho dibujar, voy a hacerlo porque me gusta, y sacar ese tiempito para eso, a día siguiente me apetece tocar un instrumento, pues voy a practicarlo, como ponerte, me recuerda, ahora que estoy jugando al Animal Crossing, me recuerda un poco a esas como listas de chicos. Pero quizá tener una pequeña cosa que hacer cada día. 跟 $300 nos vamos a settar con este градupfter de la paga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que estés más tranquilo, tranquilo, calmado, calmado. Gracias. Chao. 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 Chao.